de la ley de ingresos 2017. Sin embargo, el compromiso del gobierno de no crear nuevos impuestos se mantiene. Este miércoles la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminará la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 y al día siguiente lo aprobará el Pleno. De acuerdo con analistas, no se anticipan cambios importantes sobre las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, porque no se han realizado reuniones para su discusión, aunque se estima que las mayores limitantes serán los bajos precios del petróleo y el no hacer cambios en materia tributaria. Dentro de la política de ingresos del próximo año, destaca el compromiso asumido por el Ejecutivo de no proponer la creación de nuevos impuestos ni incrementar las tasas de los ya existentes, así como adelantar en enero de 2017 la liberalización del precio de las gasolinas y diésel de manera gradual y ordenada con el objetivo que dependa en su totalidad de la cotización internacional, es decir, de los movimientos del mercado. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte que el compromiso establecido por el gobierno federal le resta margen de maniobra para aumentar la recaudación. Además, a pesar de que los ingresos tributarios han ido en aumento desde la implementación de la reforma hacendaria, estos se acercan a su recaudación potencial máxima. Esto porque los criterios generales de política económica de 2017 estiman solo un incremento de 0.3% del PIB hacia la propuesta de ingresos de 2022, lo que en opinión del CIEP abre el debate de si en el futuro serán necesarias nuevas modificaciones tributarias o de carácter fiscal para incrementar la recaudación. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2017 estima que excluyendo la deuda, los ingresos totales representarán 21.2% del PIB, lo que representará una disminución de 0.5% del PIB. Informó Sofía Nava. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.